Bueno, buenas tardes. Para comenzar esta penúltima clase del curso y para introducir a la lectura del texto que elegí como epígrafe para la clase de hoy, voy a dar lugar a una intrusión de lo novelesco por la vía de una anécdota personal. Bueno, esta mañana cuando estaba terminando de preparar esta clase, recién esta mañana advertí que lo que está siendo y va a terminar siendo el desarrollo de este curso, se parece bastante a lo que yo imaginaba como un curso que tendría que habernos dado David Fiel a comienzos del año pasado si hubiese aceptado una invitación que le hice. En octubre del 2019 le escribí a David un mail, hacía un tiempo que no teníamos contacto, le escribí un mail para invitarlo a que nos diese una especie que viajase a Rosario, en ese momento todavía se podía viajar, y nos diese, le dije un workshop, para ponérselo un poco sofisticado, sobre el proyecto artesiano de la Vita Nova que incluyese una lectura de la Cámara Lúcida y del Diario del Vuelo. Lo que le decía David era que acá en Rosario había un proyecto de investigación del que formaba parte con otra gente que él conoce, sobre literatura y vida, y que bueno, todos los miembros del proyecto estaban interesados en asistir a un curso con esas características. Y a la luz de lo que él había escrito en el prólogo a la edición de Marginalia de Vita Nova, claramente él era la única persona que podía dictar ese curso. Bueno, David, que hacía un tiempo había tenido una catástrofe computacional, se le había borrado, se le había roto el disco duro, se ve que no tenía backup y perdió todo, pero todo así en un sentido casi inimaginable. Se ve que cosas de las que, bueno, no había copia, incluía muchas composiciones musicales. Bueno, es como si se le hubiesen quemado la biblioteca y los papeles personales, como si en otra época hubiese ocurrido eso. Eso yo ya sabía que había acontecido, entre lo que se había quemado, estaba lo que él ya había comenzado a escribir de su segunda tesis de doctoral, que era la que yo le iba a dirigir, que iba a estar dedicada al placer del texto. Bueno, me había dicho que eso lo había perdido y que por lo tanto había abandonado la idea de escribir esa tesis. Yo estaba esperando que se le pase, que bueno, que se rearmase. Cuando le hago esta invitación, entonces él me responde y me dice que en realidad el efecto de esa catástrofe fue bastante mayor del que yo me imaginaba, que perdió todo interés en realizar cualquier tipo de actividad académica, que me agradecía mucho la invitación, pero no tenía ningún interés en dar un curso de esas características, que había perdido todo interés en muchas cosas, incluido Bartes, y que de hecho había vendido a unos libreros de Buenos Aires su biblioteca bartesiana, que bueno, con la que yo había establecido un vínculo afectivo enorme, por razones que ahora no vienen al caso. Por una cuestión de tiempo, en realidad sí vendrían al caso, sobre todo porque tengo muchísimas ganas de hablar de eso, pero no importa, es muy largo. Pero bueno, yo con esa biblioteca tenía un vínculo afectivo, mucho más allá del interés profesional o del lector. Entonces, bueno, cuando me contó todo eso, que había perdido todo el interés, que había vendido la biblioteca, me dejó estupefacto, desasosegado. También advertí que había una especie como de provocación en el modo en que me lo decía. Pero bueno, todo eso quedó... No le respondí. Ahí se interrumpió la comunicación. Después vino la pandemia. Y este año, un día antes de comenzar el curso, tengo anotado que es el 22 de marzo, le volví a escribir... Perdón, no le escribí. Le mandé un mensaje, una nota de voz. Como él no usa WhatsApp, no le puedo mandar mis proverbiales mensajes de audio. Le mandé una nota de voz de 15 minutos, donde le contaba que estaba por empezar un curso. Que era el curso... Que ahora me daba cuenta que era el curso que me hubiese gustado que él hubiese dado. Que estaba estudiando para poder dar el curso. De hecho, lo que hice estos dos meses fue estudiar lo que yo me imagino que David ya sabía. Le contaba, bueno, del impacto renovado a partir de la lectura de su prólogo. De Vita Nova, de que lo estaba usando y de que era un texto extraordinario. Y bueno, cosas personales. Pero le decía que cuánto me había impactado, casi angustiado, enterarme. No solo que él había perdido interés en casi todo lo que a mí me interesaba. Aunque eso lo entendía, pero lo de la biblioteca. Lo de la biblioteca y que no estuviese más en el lugar en el que yo la imagina todo eso. Y también le deslizaba que había tenido la sensación de que había algo... Más allá, digamos, del duelo que seguramente había atravesado por todas estas pérdidas, había algo como de irritación y hasta de provocación. Me mandó un mail largo, o sea, inmediatamente, el 23, que supongo yo que fue el día en el que comenzó este curso, ese día me mandó un largo mail en el que, bueno, me respondía a varias cuestiones. Y entre otras, me decía, bueno, que sí, sí, que había adivinado que había ahí como una especie de ahora vínculo tenso con Barte. No solo que había perdido el interés, sino que ahora había aparecido otro interés. Yo hice referencia a esto, creo que posiblemente lo haya hecho en la primera clase, porque elegí un fragmento del ensayo de él como epígrafe y mencioné la conversión de David al antibartesianismo. Y dije, en algún momento esto voy a volver. Después, por supuesto, me olvidé. Hoy, cuando recordé que estaba dando el curso que yo hubiese querido que él nos dé, me acordé de ese mail. Lo volví a leer y dije, bueno, entonces puede ser el fragmento de ese mail en el que él expone las razones de su antibartesianismo. Podría ser el epígrafe de la clase. No voy a entrar en diálogo con ese fragmento. Solo voy a decir que coincido con prácticamente todo lo que dice David. Lo que me queda para conversar con él es por qué eso ahora le despierta tanto rechazo y seguramente debe haber razones muy, muy interesantes. Cuando me entere, lo voy a comunicar. A lo mejor terminamos el curso con alguna información sobre eso. Igual es algo para conversar largamente. Pero bueno, lo voy simplemente a leer y dejarlo ahí flotando y voy a retomar el desarrollo del curso. Lo leo entonces. Es un fragmento de un email del 23 de marzo de 2021. Aquí lo tengo, lo voy a ir leyendo yo de un archivo de Word. Dice, pero lo interesante es la secuela personal de todo esto. Se refiere a esas catástrofes, ¿no? Dice, experimenté poco a poco una conversión, ya completamente consumada. Varte estuvo la suya. Yo soy un don nadie, pero bien puedo ser el titular de un modesto giro en mi vida. Soy antibartesiano ahora, tal como lo hice. No soy un fanático de nada, por lo que no condeciendo al fundamentalismo de ninguna denigración. Eso es lo mejor de David, esa frase, ¿no? Pero he llegado a concebir argumentos que considero sólidos para oponerme a este autor. Menos a su persona en sí que a sus diversos puntos de vista y, en general, a su actitud hacia la literatura. Bueno, eso que hasta que yo me entero de esto era un amor compartido con David, ¿no? En el que él casi por momentos era un iniciador para mí. Dice, hasta comencé a redactar un escrito, voy por su página 88 en estos momentos, en el que hago un recorrido de la crítica francesa entre Madame d'Estaël y Vartes, recorrido dividido en cinco estaciones, desde el punto de vista del progreso del individuo moderno. Vartes, en este escrito en proceso, es el colmo del individualismo bajo condición literaria. Un individualismo entendido como la ideologización de la singularidad. Es decir, como la exhortación de la materialidad del mundo en favor de una consagración de lo propio, de una apoteosis sensible de lo propio. Y la verdad es que no creo en la noción de individuo ni en la noción de lo propio. Y sobre todo en lo que ello implica o supone. Helderlin hizo demasiada bulla con el tema de lo propio, y en general los románticos. Hasta Rilke y su célebre muerte propia en los cuadernos de Malte. Y Vartes fue un romántico demorado. Sus temas, sus vicios, sus gestos verbales son del mismo orden. Esto es algo que creo que quedó demostrado, o que viene quedando demostrado en el desarrollo del curso. Esta idea de Vartes es como un romántico demorado. Solo que para nosotros, cada vez que lo afirmamos, implica una valoración positiva. Y bueno, ahora David ahí mismo encuentra la manifestación de algo que a él le despierta rechazo. Entonces, sus temas, sus vicios, sus gestos verbales son del mismo orden. Y yo no quiero saber nada con todo eso. Vivo como puedo, en un lugar recóndito, con recursos modestos. No tengo por qué calzarme un sallo que no solamente no es el mío, sino que para ajustarlo a mi cuerpo espiritual, me obligaría a practicar las más absurdas contorsiones. Al demonio con Vartes, literalmente. Bueno, por supuesto que me despierta mucha curiosidad leer lo que David ya lleva escrito de este libro. Todos los proyectos que yo le conocí a David fueron así de ambiciosos y todos tenían fundamentos muy, muy sólidos. Porque es una persona de una erudición bastante extraordinaria, con la que tiene un vínculo muy personal. Así que bueno, me queda ahora, como incógnita, ver si mañana le voy a mandar otro mensaje para contarle que lo usé de epígrafe. Bueno, seguramente se volverá a burlar. No se burla, no se burla, pero tiene una cosa un poco como desdeñosa. No importa, yo la llevo bien porque lo admiro mucho. Y ver qué puede avanzar él, qué nos puede contar si todavía estamos a tiempo para la clase próxima de estos avances. Por ahora lo dejo entonces ahí. Bien, vuelvo al desarrollo del curso propiamente dicho. En el comienzo voy a ir casi ateniéndome a lo que escribí, es decir, casi leyendo para no desviarme, para no ceder a la tentación del desvío y poder hoy abarcar todo lo que tengo previsto para que la próxima sea definitivamente la última clase. Eso va a ser así, pero querría no sentirme en falta cuando la clase concluya. Bien, en la clase del martes pasado, sobre el final de su exposición a propósito de la forma o configuración ensayística de la cámara lúcida, Leandro recordó la muy citada máxima de Walter Pater, todo arte aspira constantemente a llegar a la condición de la música, en la que se borra la música, la distinción forma contenido. La máxima de Pater está incluida dentro de un ensayo que se llama la Escuela del Giorgione, que es uno de los ensayos, creo yo, más conocidos de Pater. Y el ensayo, a su vez, está incluido dentro del libro El Renacimiento. Pater lo incluyó a partir de la edición de 1893. Bueno, como suele ocurrir con todos los críticos de arte o literario, Pater define el sentido y el valor de lo que él considera es la experiencia estética, tender a la condición de la música, afirmarse como forma, hace esto para argumentar el sentido y el valor de la crítica de arte como ejercicio de lo que él llama razón imaginativa. Es decir, cada vez que un crítico define o caracteriza su objeto, lo que está haciendo es fundamentalmente definir su propio perfil crítico y el perfil del ejercicio o la práctica crítica tal como él la consigue. Bueno, el presupuesto de esta caracterización doble es que el arte no es traducción sensual de pensamientos, pensamientos, un lugar común clásico, sino una experiencia sensual irreductible que se dirige a lo que él llama la razón imaginativa a través de los sentidos, no del intelecto. El intelecto, dice Pater, ocupa un lugar secundario en el ejercicio de la crítica y en lo que nosotros venimos llamando respuesta activa a esta experiencia sensible que es el arte. Aquí hay una coincidencia en absoluto casual, tiene que ver con que los dos están pensando el arte y el pensamiento sobre el arte a partir de un mismo régimen que es el estético. Digo, en este caso hay una coincidencia absoluta con lo que dice Proust en el prólogo de Contra Zambé, cuando Proust plantea su interés en lo que llama el renacimiento poético del pasado que siempre viene suscitado por un hallazgo sensible y dice que en esta resucitación poética del pasado, es decir, para que el pasado resucite, para que el pasado reviva, no vuelva como imagen muerta, sino que reviva, dice que el lugar de la inteligencia respecto del instinto es secundario. Lo que agrega Proust, que me gusta siempre citarlo porque claramente el crítico, si es un buen crítico cuenta seguro con las armas de la inteligencia, habrá que ver qué pasa con su sensibilidad y cómo puede poner en juego las dos cuestiones. Lo que dice Proust es que si bien la inteligencia ocupa un lugar secundario en este proceso de revivir poéticamente el pasado, dice que es ella misma quien puede asignárselo. Es decir, la inteligencia reconoce sus limitaciones. Cada arte afecta a la razón imaginativa según su propia manera, según su material sensual particular. Estos son un poco los presupuestos del ensayo, de lo que va a ser después el desarrollo del ensayo. La crítica entonces debe atender a esas particularidades sensuales. Por ejemplo, en el caso de la literatura, los factores rítmicos, el tono, todo eso que tiene que ver con el modo sensible en el que el lenguaje nos afecta. La crítica entonces debe, lo plantea como un deber de la crítica, atender a estas particularidades sensuales, y agrega esto que me parece muy interesante, y estimar el grado en que una obra de arte dada cumple sus responsabilidades para con su material particular. Sería, digamos, una función de la crítica poder estimar, poder evaluar el grado con el que una obra cumple con esta aspiración a hacer música a través del trabajo con su material específico. Es decir, que hay una responsabilidad estética que el crítico debe ser capaz de evaluar. Bueno, en el caso de Barthes, la afirmación de que la literatura es esencialmente, lo cito, una problemática del lenguaje o de la forma, esto, como ya lo dijimos en la clase pasada, está planteado desde el comienzo, desde el comienzo de la obra crítica de Barthes. No hay un momento en el que Barthes no parte de esta afirmación, de que la literatura es una problemática del lenguaje y de la forma. Bueno, una de las razones de por qué Barthes ya, desde su comienzo, se identifica con esta creencia, la podríamos encontrar en la asistencia o en la lectura que Barthes hizo de los cursos de Paul Valéry en el Colegio de Francia entre el 37 y el 43. Varias veces, Barthes menciona haber asistido a las clases de Valéry, posiblemente allí alguna, no lo sé. Es muy probable que haya leído la lección inaugural del curso de Poética de Valéry, que es ahí donde Valéry dice algo que han citado todos los que han escrito sobre literatura y formalismo. Dice Valéry, la literatura es una suerte de extensión y de aplicación de ciertas propiedades del lenguaje. El formalismo barthesiano anida en esa creencia y a partir de esa creencia se despliega. Bueno, en lo que Barthes mismo llama su fase sociosemiológica, que es la del grado cero, la de mitologías, la de los primeros ensayos críticos, la especificidad de la forma está condicionada por valoraciones o por compromisos ideológicos. Cito un momento del grado cero. Porque no hay pensamiento sin lenguaje, la forma es la primera y última instancia de la responsabilidad literaria que es responsabilidad respecto de la condición burguesa alienada de la institución literatura. ya sea que la forma comprometida busque confirmar una tradición ligada a este estatuto burgués y alienado de la literatura o quiera impugnarlo o busque incluso destruirlo. situada de esta forma la especificidad literaria, es decir, como específica pero al mismo tiempo como reductible a una significación ideológica, el crítico se ve a sí mismo por el modo en que interviene como un evaluador desmitificador porque está todo el tiempo señalando el carácter alienado y burgués de la institución literatura, cómo ese carácter alienado y burgués sobrevive en las diferentes tentativas de impugnarlo, de discutirlo, de desacomodarlo. El crítico entonces como un evaluador desmitificador, como una estratega según la imagen de Benjamin que actúa en favor de determinados compromisos formales de su presente y por supuesto en contra de otros. A los primeros los considera de algún modo progresistas en su especificidad formal y a los otros retardatarios o reaccionarios. Bien, este perfil del crítico como evaluador que interviene en los debates literarios del presente para tomar posición desde un punto de vista teórico ideológico lo hace aparecer al crítico claramente como un agente cultural, un agente al servicio de la reproducción y la producción de valores culturales. Esa dimensión del crítico que nosotros identificamos a partir de todo lo que hemos venido charlando que la identificamos como un aspecto reactivo de la figura del crítico de la práctica del crítico es indespejable de la idea misma de crítica y de la idea misma de crítico. Su identificación como un agente cultural más allá de que el crítico como es el caso del último Bartes o como es el caso de alguno de nosotros ya se haya formado con la idea de que la identificación de sí mismo como agente cultural es contraria a las aspiraciones estéticas del propio ejercicio crítico. Por eso lo consideramos un aspecto reactivo respecto de lo que es la afirmación estética o la afirmación artística pero insisto más allá de las muchas trampas que puede hacerse lea esta condición bueno a veces poco deseada del perfil del crítico y del ejercicio de la crítica el verse identificados como agentes culturales más allá del malestar de la incomodidad de la inquietud que esto provoque y de todos los recaudos que uno toma para desprenderse de eso es algo que se rearma inmediatamente cada vez que alguien habla de crítica se piensa como crítico o piensa lo que hace como crítico ahí hay un límite que reaparece inmediatamente e inmediatamente si uno se lo propone tendrá que ver tendrá que ver qué hacer con eso bueno esto lo anoté como pregunta está bien está bien lo voy a plantear como pregunta estoy tentado de afirmarlo pero bueno lo dejo como pregunta el perfil crítico de Bartes este de la gente cultural que interviene en los conflictos o los debates del presente para señalar una dirección u otra el perfil crítico de Bartes se habría modificado sustancialmente a partir de la asunción del hedonismo todo eso que está implicado en la afirmación continua del para mí que lo hemos visto aparecer en muchos lugares ayer estaba además de que estaba preparando la clase del curso estaba preparando la clase que tenía que dar en mi cátedra en análisis y crítica 2 que era sobre el tema de la lectura en Bartes dos ensayos así que son lugares comunes sobre la lectura y escribir la lectura y bueno no recordaba que sobre la lectura es un texto que Bartes presenta en un coloquio sobre pedagogía y bueno hace refer y en el comienzo declara que va a hablar de la lectura para mí es otro de los lugares donde eso ha tenido un rendimiento conceptual y crítico muy alto ese ensayo sobre la lectura retomo el perfil crítico de Bartes se habría modificado sustancialmente a partir de la asunción del hedonismo como ética y la afirmación cada vez más enfática en el final yo creo que es casi histérica del anacronismo o la inactualidad de su sensibilidad hedonismo e inactualidad son los dos valores son dos de los valores fuertes del último Bartes mi pregunta es hasta qué punto o sea no tengo ninguna duda de que modificar que la afirmación de esos dos valores el hedonismo y la inactualidad debilitan el poder del crítico como agente cultural pero bueno habría que ver hasta dónde hasta dónde en los años 60 y comienzos de los 70 Bartes continúa practicando lo que yo creo que sería conveniente llamar un formalismo de combate es decir se sigue identificando como formalista no en el sentido de los formalistas rusos con los que nunca tuvo demasiado trato digo trato como lector leyó a Pro y lo usó en su momento en su breve y no demasiado interesante momento estructuralista o narratológico siempre cita Jacobson pero Jacobson se desprendió bueno de hecho no es un formalista ruso estrictamente después de los otros por ahí aparecen mencionados por su vínculo con Todorov pero no no entre tantas cosas que no le despertaron interés y que podrían haberse despertado están también los formalistas rusos bueno Bartes entonces se identifica como formalista pero en este sentido polémico 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 estratégico y polémico en una entrevista del año 71 titulada digresiones que después están recogidas las respuestas a esa entrevista que obviamente son respuestas que él escribió están recogidas como ensayo dentro del susurro del lenguaje dentro del susurro del lenguaje hay un ensayo llamado digresiones en el que están todas estas respuestas hay creo que es la primera la primera que es formalismo y Bartes dice lo siguiente no es seguro que la palabra formalismo no deba ser automáticamente liquidada ya que sus enemigos son los nuestros a saber los cientificistas los causalistas los espiritualistas los funcionalistas los espontaneistas los ataques contra el formalismo se hacen siempre en nombre del contenido del sujeto de la causa típico paréntesis Bartesiano que sigue palabra irónicamente ambigua causa puesto que remite a una fe y a un determinismo como si fuera lo mismo desde comienzos de los 60 el formalismo Bartesiano empieza a tomar un alcance ético en el primer momento el socio semiológico el alcance moral ideológico cada responsabilidad de la forma cada compromiso de la forma se carga de valor en tanto se lo puede leer como un síntoma de elecciones ideológicas desde comienzos de los 60 el formalismo se va invistiendo de un alcance ético en el sentido de lo que Bartes luego llamará una ética del lenguaje literario se acuerdan algo con lo que nosotros comenzamos comentando esa afirmación de la elección inaugural habría una ética del lenguaje literario que es necesario de la que es necesario que es necesario cuidar etcétera etcétera bueno la referencia obvia en este momento es el ensayo la respuesta de Kafka en el que del año 60 recogida en ensayos críticos en la que Bartes afirma el ser de la literatura no es más que su técnica pero a diferencia del formalismo ruso donde la puesta en evidencia de la técnica de la composición es el fin de la literatura para Bartes estas técnicas que son lo esencial de la literatura tienen el poder de interrogar el sentido del mundo de abrir la interrogación por si el mundo tiene o no sentido indirectamente digamos por una retórica particular por unas retóricas particulares a través de la inquietud la sacudida la suspensión de los sentidos establecidos la identificación de la forma estoy siguiendo esa esa cuestión el formalismo bartesiano y a ver si en algún lugar se encuentra con el sentido que tiene en Pater esta máxima de que toda arte debe aspirar a la condición de la forma de la música en el sentido de que en la música es imposible distinguir forma de contenido sabemos que en el lenguaje es imposible no hacer por más formalista que uno se reclama entonces estoy como viendo si en algún lugar eso se cruza en parte la identificación de la forma como presencia sensual y de la crítica como crítica estética son nítidas en lo que nosotros hemos venido recorriendo es decir en el último bartes en particular en la cámara lúcida creo que hace no mucho hará dos o tres semanas bueno posiblemente la semana pasada ahora que lo pienso estábamos conversando con Leandro sobre lo que iba a ser su intervención en el curso su comentario de la forma ensayística en la cámara lúcida y en la conversación apareció el término estético y yo le digo pero es un término bartesiano digo obviamente nosotros hablamos de estética para señalar un más allá del formalismo que lo presupone y para desprendernos de bueno para desprendernos de montones de cosas tenemos también una especie de estética de combate para desprendernos del sociologicismo del culturalismo de todas esas otras morales que tienen que ver con nuestro presente crítico y entonces le digo Leandro pero estética será un término de bartes bueno inmediatamente digo no sí sí en bartes por bartes está ese fragmento que se llama el discurso estético y lo que bartes en bartes por bartes llama el discurso estético es lo que nosotros llamamos la forma del ensayo o las estrategias compositivas del ensayo el trabajo de bricoler con restos culturales que hace el ensayista unos días después de esa conversación terminando de leer la preparación de la novela que no la había terminado todavía de releer encontré una afirmación del valor de la estética para bartes bien sobre el final de la preparación de la novela en la página 380 yo creo que es en la última sesión y en el final de la última sesión piensen que esto está dicho en el año 80 a comienzos del año 80 no digo eso es fundamental porque la actualidad del pensamiento estético para nosotros es 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 evidente es obvia en varias direcciones no pero en los años 80 las orientaciones digamos más vigorosas del teoricismo habían desplazado las cuestiones estéticas la estética había venido siendo desplazada por distintas modas intelectuales que habían afectado a la crítica literaria la sociológica las estructuralistas incluso la la semiótica la posestructuralista después bueno los distintos culturalismos posteriores a los 80 se van también a a desentender de la importancia de lo estético pero bueno los críticos que nos forman los críticos literarios que nos formamos en los 80 muchos o algunos algunos sobre todo por simpatías filosóficas bueno sintonizamos con cuestiones estéticas bastante rápidamente quiero decir casi sin advertir no nos encontramos pensando la eficacia de la literatura el poder de la literatura el valor de la literatura en términos estéticos ni culturales ni sociológicos ni semióticos que me parece que son todas modalidades del ideológico qué es lo que dice Barthe sobre el final de la preparación de la novela respecto de estética dice no hay que temer las palabras antiguas la obra como deseable es decir la obra que se está simulando querer escribir la obra deseable es una de las fuerzas activas de esta fuerza activa que es la estética la estética no debe ser abandonada pues es una fuerza irreductible inconfundible como dice Mallarmé y como lo afirma Nietzsche haciendo del artista frente haciendo del artista frente al sacerdote y aquí hay un paréntesis al lado de sacerdote política resentimiento haciendo del artista frente al sacerdote un absoluto que no se puede reducir la aspiración ¿no? a que el crítico de algún modo sea también un artista a mucho no viene de ahí quiero decir para nosotros esa fue nuestra actualidad ¿no? no tuvimos una un conflicto de actualidad o anacronismo respecto de eso digamos la aspiración era seguro que como críticos íbamos a caer del lado del sacerdote íbamos a estar animados entonces por el resentimiento y por las aspiraciones de las políticas culturales ¿no? pero había la posibilidad también de de venir aunque sea fugazmente y circunstancialmente artistas practicando la crítica bien retomo a partir de estas cuestiones preliminares la exposición sobre la cámara lúcida es decir me voy a apoyar en lo que ya expuso Leandro que fue muy consistente y muy claro y voy a señalar algunas cuestiones más para después regresar a fragmentos de un discurso amoroso ¿no? bueno como bien nos recuerda Leandro en el comienzo de la cámara lúcida en el comienzo de la exposición ensayística de la cámara lúcida está el asombro esa experiencia afectiva que es el asombro ¿no? el asombro que habría sentido Bartes al ver unos ojos que habrían visto a Napoleón y el carácter incomunicable en los términos en que se lo siente e intransferible del asombro así yo diría abruptamente empieza la cámara lúcida ¿no? como casi como si empezase en medias res ¿no? con esa anécdota personal que remite a esta vivencia del asombro y después muy yo también diría bruscamente aparece la manifestación de este deseo ontológico de esta voluntad ontológica del crítico ensayista de saber lo que la fotografía es en sí misma cuáles son sus rasgos esenciales bien el saber movido por el asombro remite a la condición inestable de lo que nosotros venimos acechando a lo largo de todo el curso que es la subjetividad del ensayista ¿no? del ensayista crítico que Bartes en el comienzo de la cámara lúcida lo identifica como un sujeto que se bambolea entre dos lenguajes expresivo el uno crítico el otro yo diría entre el sacerdote aunque es tristísima la figura pero algo de eso siempre hay el predicador en todo caso entre el sacerdote y el artista ¿no? este sujeto oscilante bamboleante ¿no? la ética de este sujeto dice Bartes es la de la resistencia furibunda a todo sistema reductor bueno a propósito de esta autofiguración del ensayista crítico en el curso de un ejercicio ensayístico se enuncia la decisión metodológica sobre la que también ya Leandro nos dijo lo fundamental de remitirse solo a las fotos que existen para mí ¿no? es una decisión metodológica con fundamentos éticos no epistemológicos no teóricos en sentido escrito remitirse a las fotos que existen para mí configurar el ensayo como una interrogación acerca de lo que sabe mi cuerpo sobre la fotografía guiarse guiarse por la atracción que despiertan ciertas fotografías obviamente esto lo desvía no declaradamente pero yo diría brutalmente de esa voluntad ontológica de entre ontológica y fenomenológica ¿no? de dar cuenta de lo esencial de la fotografía ahora ya la cuestión se desplazó a ciertas fotografías que me atraen de determinada forma para aproximarse ¿no? a al nervio afectivo de esa atracción que ejercen sobre el ensayista determinadas fotos Bartes que siempre es muy eficaz para dar cuenta de esas afecciones habla de júbilo contenido ¿no? la atracción que le despiertan ciertas fotografías es la de un júbilo contenido como si dijésemos un misterio discreto ¿no? el de Bartes es siempre un hedonismo ascético es un hedonismo del aligeramiento de lo tenue de lo sutil nunca es lotón nunca es lotón en ningún sentido bueno sabemos que finalmente Bartes decide abandonar esta vía hedonista que lo ha llevado a la distinción entre punto y estudio en ese es el momento más rico del devenir del ensayo en términos de ocurrencia conceptual esa diferencia abandona la vía porque simula que lo ha conducido a un fracaso respecto de esa voluntad de dar cuenta de lo esencial de la fotografía y dice la abandona para descender todavía más en mínimo se abre la segunda parte de la cámara lúcida de la que vuelvo a decir porque sobre todo cuando Leandro trabajó esta segunda parte en el momento en que escribió sobre la cámara lúcida después cuando se los contó a ustedes el otro día bueno me admira todo lo que encontró bueno la cuestión de la forma laberíntica y el tipo de laberinto que implica el monumento el cambio de laberinto entre una parte y la otra yo no había notado nada de eso como si hubiese leído un soneto y no me había dado cuenta que había dos cuartetos dos terceros bueno no no porque no es tan obvio no 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 es tan obvio no pero bueno ahí había una cuestión sensible la composición que tiene que ver precisamente con una sensibilidad estética de la que yo tiendo a carecer por eso hago el elogio de la inteligencia aunque después inmediatamente diga y si preocupo en lugar secundario pero no nos olvidemos de eso no nos olvidemos que ella dicta cursos ella dice todas estas cosas ella se encarniza con su propia virtud y como dice Borges de la literatura sabe cortejar su fin bueno en todo esto estoy presuponiendo que soy alguien inteligente por otra parte que no soy muy sensible ya lo sé que soy inteligente tal vez no lo sea tanto como creo pero me lo voy a conceder bueno es en la segunda parte en la que el ensayo se transforma en novela novela en el sentido en que Bartes la caracterizó en el ensayo mucho tiempo he estado acostándome temprano que es unos seis meses la enunciación de esta conferencia precede en unos seis meses a la escritura de la Cámara Lúcida la idea sobre todo no es la única pero es la idea de la novela como un momento piadoso esta segunda parte de la Cámara Lúcida realiza ¿no? esta esta este ideal de que el ensayo devenga un momento piadoso y Bartes lo consigue esto en las condiciones del duelo sin las condiciones del duelo creo que nada de esto existiría por lo menos no podemos desprenderlo del duelo como condición de este modo de pensar la novela y de este modo de realizar ¿no? la propuesta de la novela en la segunda parte de la Cámara Lúcida digo Bartes lo consigue escribiendo sobre la madre escribiendo sobre lo que llama la piedad y dice nombre estrafalariamente anticuado acá donde yo veo es un gesto casi histérico ¿no? de anacronismo que aparece en algunos momentos también de la preparación de la novela una especie de 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 autosatisfacción ¿no? por el anacronismo por la inactualidad propiciado seguramente por el por la circunstancia del duelo por el proceso de duelo y también por cómo juega la figura de la madre en el proceso de duelo y en las escrituras que tienen que ver con el duelo ¿no? la figura idealizada de la madre bueno la piedad y la compasión son para Bartes la posibilidad de que ocurra esta exigencia yo creo que moral a la que él se somete de trascender el egotismo ¿no? porque bueno puede ser un impulso ético y yo creo que todo 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 arte confesional trasciende el egotismo ¿no? pero no por responder a una demanda de hacerlo sino por la misma intensidad de la escritura la escritura se vuelve generosa no porque se cuide del egotismo sino porque le imprime al egotismo determinada intensidad de Rousseau en adelante ¿no? esta trascendencia del egotismo ¿no? se conquistaría a través de la presentación de un sentimiento amoroso y de la figura del otro como amable este sería un modo de inmortalizar ¿no? al otro bueno en este contexto yo diría espeso espeso muy atractivo y al mismo tiempo espeso muy acechado digo de sentimentalidad ¿no? para para un hedonista ascético ¿no? tan refractario a cualquier efectismo en este contexto entonces aparece la narración del encuentro ¿no? con la foto de la madre niña en el invernadero bueno ahí es donde se produce un cambio radical ¿no? en la exposición en el en la estrategia de lectura y en la composición ensayística porque lo que le impacta a Bartes esta vez no es un detalle como en todas las fotos que habían despertado su interés en la primera parte no es un detalle suplementario sino es algo así como la plenitud de la imagen ¿no? o algo en la imagen que se le impone como plenitud entonces aquí la atracción no pasa por un detalle ni tiene nada de misterioso ni tiene nada de misterioso ¿no? porque a lo que queda asociado el hallazgo de la foto es a la ocurrencia de una revelación que es la de la identidad esencial de la madre una inocencia soberana la afirmación de una dulzura y una bondad esenciales y esto se le habría revelado a Bartes ¿no? en el aire dice ¿no? en el aire alrededor del rostro de la madre niña vamos a ver que la madre niña remite bueno a las vivencias autobiográficas de la última etapa en la que Bartes convivió con la madre la agonía de la madre cuando tuvo que cuidar vamos a ver cómo aparece eso en el diario de duelo porque bueno aparece también de un modo muy particular en otros diarios narraciones de hijos que tuvieron a su cargo el cuidado de los padres esta circunstancia obvia pero en general en general es vivida como siniestra de que el padre se convierte en hijo porque hay que cuidarlo como un bebé es vivida en general con malestar con horror con inquietud con enojo bueno en Bartes por la vía de la idealización se carga de otros valores lo vamos a ver en el comienzo del diario de unas maneras muy estrafalarias para 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 me gusta a lo mejor bastante convencional bueno ya dijimos ya dijimos varias veces porque es algo que se me impuso a partir de que fui preparando el curso iba releyendo las cosas lo que llamo la irritación que me provoca la idealización nada novelesca de la figura materna en el último Bartes que creo que obtura obtura las posibilidades de la irrupción de lo novelesco en el discurso del ensayo la idealización la idealización de cualquier cosa en este caso de la figura materna este proceso de idealización se radicalizó en el contexto de duelo pero venía de antes hay un momento en fragmentos del discurso amoroso donde ya aparece lo materno asociado a una figura ideal y a mí me despierta la misma perplejidad irritación podría ser solo perplejidad pero tengo que reconocer que me despierta irritación en el fragmento titulado la carta de amor que yo lo tengo entre las páginas 51 y 53 dice Bartes la madre la madre con mayúscula la madre como figura es el único interlocutor que no demandaría reciprocidad comunicativa es decir que toleraría la falta de reciprocidad es una especie de inversión del lugar común de las madres en cualquier comedia y yo creo que la vida se parece mucho más a una comedia que cualquier idealización dice Bartes esto lo cito de la página 53 aquel que aceptara en el contexto de un vínculo amoroso aquel que aceptara las injusticias de la comunicación aquel que continúa hablando ligeramente tiernamente sin que se le responda adquiriría una gran maestría la de la madre es decir solo la madre es capaz de tolerar diría piadosamente que no se lo escuche que no se lo como si estaría sustraída de la demanda de reconocimiento en la cámara lúcida aparecen varias digamos esta idealización de la figura materna se complementa con otros rasgos uno que ya mencionamos y que también que en realidad aparece primero en el diario de duelo y después está transportado el ensayo el que dice nunca en toda nuestra vida en común nunca me hizo una sola observación decíamos observación en el sentido de esos comentarios de no te parece que tal cosa nunca el nunca me resulta tan abrumador que me ha llevado a pensar si la madre de Bartes no sería una persona extraordinariamente indiferente y el hijo no se dio cuenta no sé a lo mejor nada que ver pero alguien con el que uno esté implicado amorosamente y que nunca haga una observación me resulta algo impensable tampoco entiendo por qué a Bartes le parecía algo tan deseable construir pero bueno lo atribuyo al duelo y a otras cosas que se yo que desconozco pero que no jugaron quiero decir me parece que no jugaron a favor de esta orientación del ensayo hacia la metamorfosis en novela en la segunda parte de la cámara para Lucía Bartes realiza el ideal de novela que él mismo enuncia en mucho tiempo he estado acostándome temprano pero ese ideal es poco novelesco si lo novelesco es como Bartes mismo decía el registro del paso de la vida cuando no pasa nada acá pasa demasiado pasa una madre que es una especie de ángel también en la cámara de Lucía dice ella no se debatía con su imagen tal como yo lo hago con la mía ella no se suponía es decir estaba digamos por fuera de cualquier preocupación de las que digamos nos introduce para inquietarnos y desacomodarnos lo imaginario ¿no? irónicamente yo me anoté al margen de de estas estos rasgos idealizantes ¿no? que una idealización semejante yo solo la he encontrado en el tango y en particular en un tango que es La casita de mis viejos que es un muy muy lindo tango recomiendo su audición vivamente es un tango de un dúo de compositores cobian y cadícomo y cadícomo muy muy eficaz este entre otros es un tango muy bueno tiene una melodía hermosísima como en todas las canciones si la melodía es hermosísima se tolera cualquier cosa en la letra hay cualquier cosa es decir hay algunos momentos el tema del tango es el regreso de un hijo pródigo ¿no? a la casita de los viejos hay un momento involuntariamente cómico porque lo recibe un viejo criado es rarísimo que en una casita ¿no? este pero bueno cobian era de familia adinerada así que supongo que algo de eso se habrá mezclado pero es rarísimo ¿no? ese me recibe el viejo criado viejo criado ¿qué tiene? eh bueno tiene 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 otras cosas la letra que quedarían para comentar pero pero como como las anécdotas de la relación con David no voy a avanzar por ahí porque me perdería pero bueno repásenla tiene tiene sus hallazgos sus sus incorrecciones y en el final en el final en realidad sería el final de la segunda estrofa antes de que se repita el estribillo viene el momento de artesiar ¿no? solo una madre nos perdona en esta vida es la única verdad es mentir a los demás es decir el perdón materno la piedad materna es incondicional omnipresente sobrevive a todo y esa es la única verdad todo lo demás todo lo demás es engaño y mentir ¿no? tiene un carácter absoluto ¿no? porque bueno podría haber alguna otra instancia en la experiencia de este hombre grande que vuelve ¿no? que ha hecho digamos el periplo del héroe que cayó en desgracia y vuelve y la única enseñanza que extrajo de la vida es este carácter absoluto del perdón materno bueno por otros derroteros parecería que Barthes llegó a una certidumbre semejante en el final del ensayo entonces ahí hay aparece otra cosa ¿no? otra cosa ligada a esto pero que yo diría atraviesa victoriosamente la idealización que es la conjetura sobre en qué residiría auténticamente el noema fotográfico que es esta idea de que lo que toda foto dice es esto ha sido ¿no? que también es una una conjetura propiciada o condicionada por la experiencia del duelo ¿no? pero que bueno da mucho para pensar ahí hay mucho hilo para tirar ¿no? la idea de que la foto por supuesto que esto ha sido muy discutido por especialistas en fotografía o por fotógrafos pero bueno hay algo muy interesante en esto dice la foto es una emanación del referente muerto ausente en el caso que le interesa a Bartes un certificado de la inmediatez es decir de la presencia inmediata de una presencia real perdida en el esto ha sido coexisten lo real y lo pasado lo fugaz y lo perecedero al mismo tiempo bueno vamos más o menos bien voy medio rápido voy con otro ritmo espero que no resulte demasiado aburrido ya veo que este era el ritmo que había lo descubrí en la octava en la séptima clase qué sé yo vamos no sé no importa vuelvo en el sentido que nosotros veníamos avanzando cronológicamente ¿no? íbamos de Bartes por Bartes al diario del duelo pasando por otros textos intermedios entonces en ese sentido vuelvo a fragmentos de un discurso amoroso ¿no? que es el ensayo en el que Bartes como ya habíamos dicho en su momento exploró su estupidez amorosa sentimental amoroso sentimental lo hizo afirmando el carácter inactual e indeseable intelectualmente de el amor romántico Bartes comienza hay una nota preliminar ¿no? al comienzo del libro en la que Bartes dice bueno que el discurso amoroso que es siempre el del discurso amoroso sentimental ¿no? porque por supuesto que el psicoanálisis hablaba mucho del amor y la antropología y la sociología lo que Bartes dice los saberes de mi época han perdido el interés por esta modalidad sentimental de lo amoroso o directamente la consideran indeseable y a mí me interesa justamente afirmar sus valores esa intrusión del valor sentimental en el campo de lo intelectual ya nos pone en la pista de lo novelesco del ensayo y de lo novelesco esta afirmación de lo inactual y de lo indeseable por supuesto se propone deliberadamente contra el gregarismo intelectual no hay no hay en todo el libro esto con otras palabras lo señala también la biógrafa de Bartes dice bueno si no recuerdo mal dice algo así como bueno Bartes no considera en ningún momento la posibilidad de curarse de los malestares que puede provocar este discurso cuando encarna en el cuerpo bueno lo mismo yo lo anoté de esta forma no hay ninguna referencia al carácter patógeno lo que ahora en una jerga poco recomendable se llama tóxico no hay ninguna referencia al carácter patógeno de algunos aspectos de la morpación que sin embargo son exhibidos en el desarrollo de las figuras ¿no? bien ya les había anticipado el otro día que pequeña digresión para abrazarme con Alan Pau yo sé que a muchas les gustaría pero bueno lo voy a hacer yo el otro día escuché una entrevista que le hizo Inde Pomeraniec a propósito de la publicación de su última novela que todavía no leí como si hubiese leído todas las anteriores no la leí pero la compré la compré muy linda la charla y Inde Pomeraniec le dice esta novela parece escrita para narrar las distintas figuras de fragmentos de un discurso amoroso Pau es muy amable muy cortés porque yo creo que ahí lo que quiso decirle es no pero bueno pero aprovecha a decir que fragmentos de un discurso amoroso es el único libro de Bartes que nunca releyo y que es el que menos le gusta y a mí siempre me pasó absolutamente lo mismo lo leí en su momento me quedé más o menos enganchado con algunas figuras identificado y después nunca más volví ni tuve interés hasta que decidí dar este curso y digo bueno tengo que ver a ver qué hay ahí de novelesco seguro que va a haber mucho no encontré tanto o no lo encontré por las vías que yo esperaba por el contrario encontré otra cosa que es lo que Bartes titula cómo está hecho este libro lo que aparece en mi edición entre las páginas 13 y 18 esta reflexión preliminar en la preparación de la novela a estas reflexiones preliminares a las que es muy muy afecto Bartes como muchos otros ensayistas entre los que me cuento me encantan las cuestiones de método antes de hablar quiero decir tales y tales cosas que orienten lo que voy a decir a esta digresión a esta digresión metodológica preliminar Bartes la identifica con lo que en la tragedia griega era la parábasis el momento en que un actor en nombre del autor interpela directamente al público y a propósito de la parábasis en la preparación de la novela hay varias hay varias y son todas muy muy felices para quien gusta de las reflexiones metodológicas en clave ensayística a propósito de la parábasis en la página 235 habla de la simulación que es también el método el método ensayístico que usan los fragmentos lo usa ya sabemos en la preparación de la novela voy a simular que voy a escribir una novela y la simulación va a ser la condición de todo lo que exponga a propósito de la parábasis y la simulación en un fragmento extenso y todo muy rico al final dice anota lo siguiente esperen que lo anote me va a costar encontrarlos ahí me va a pasar esto porque lo anote en cualquier lugar como estoy en casa no estoy en el estudio para no traer los libros dije bueno me lo anoto para que voy a llevar todo el libro sé que está al final de una página así que va a aparecer página 235 dice en términos más generales la simulación entre paréntesis método se torna fabuladora el método de la simulación propende a la fabulación yo creo que es otro nombre de lo que en su momento yo llamaba especulación sí especulación freudianamente especulación en términos más generales la simulación método se torna fabuladora se ubica en las puertas de lo novelé en algún momento creo que yo había dicho que la tensión o la tendencia hacia la novela en el ensayo en el mejor de los casos en el más feliz de los casos desplaza el ensayo hacia los márgenes hacia los márgenes ¿no? del género y de su práctica incluso creo que dije traza el borde externo de ese mar me parece que es esto mismo lo que dice Bartlett cuando dice que la simulación como fabulación ubica el ejercicio en las puertas de los novelescos punto y viene una cita de Montaigne de las más citadas no enseño narro es decir bueno creo que ya lo dije varias veces ¿no? que Bartlett no escribió nunca sobre Montaigne lo citó muy poco da la impresión de que lo leyó poco seguramente lo leyó poco por esas cosas caprichosas ¿no? de la biografía de cualquiera no creo que haya habido ninguna lo había hablado como por leír ¿no? porque el vínculo con Montaigne a través de de los moralistas a través de Nietzsche a través de Freud a través de Gide que son todos lectores muy muy activos de Montaigne quiero decir el vínculo con Montaigne es fuertísimo pero no no ha escrito sobre Montaigne y lo cita muy poco ¿no? le viene a la memoria poco y en este momento le vino a la memoria un lugar común de Montaigne que lo que viene a decir es que toda la problemática de lo novelesco es una problemática ensayística es la problemática misma del ensayo cuando busca ser respuesta a la afirmación estética me encantó reencontrarla ¿no? reencontrarla es decir retornar más acá del ideal de la novela para volver a inquietar al ensayo ¿no? en una búsqueda singular y bueno la máxima de Montaigne enseño narro siempre muy linda de comentar ¿no? me hizo acordar en la clase pasada cuando Leandro estaba describiendo lo que hacía Bartes en la cámara lúcida en un momento dijo bueno aquí el narrador dice y estuvo como a punto de corregirse y se dio cuenta que no hició a mí me llamó la atención no recordaba porque uno diría el ensayista el crítico el narrador y claro está muy bien porque es el ensayista el crítico simulando ser narrador ¿no? o en todo caso simulando algo que lo pone en posición narrativa en el sentido en el sentido que no enseña comunica una experiencia me voy a tomar un minuto para reacomodar las páginas si no voy a tener más problemas estaba comentando esta digresión metodológica preliminar de un discurso amoroso ¿no? bueno estas cuestiones de método cuestiones de método ensayístico ¿no? que preceden valoran y orientan el ejercicio de simulación que vamos a leer yo creo que atenúan el alcance de la exploración y el poder de su gestión del recurso a los noveles creo que acá el crítico traiciona al enamorado que se supone que es quien enuncia los fragmentos ¿no? porque es un interés de crítico el plantear este tipo de cuestiones preliminares este tipo de cuestiones preliminares siempre condicionan orientan la lectura de lo que va a venir ¿no? o sea lo que Bartes manifiesta que se propone al comenzar fragmentos de un discurso amoroso y dice volver audible el pacto inactual del discurso amoroso no analizarlo no describirlo no teorizar sobre el discurso amoroso sino con los recursos del ensayo volver audible el pacto inactual de ese discurso y es entonces a partir de este propósito que adopta el método de la simulación o de la mímesis en los sentidos en que ya la caracterizamos en clases pasadas leo lo que él mismo dice también en la página 13 ¿no? dice de ahí es decir a partir de este propósito de ahí la elección de un método dramático que renuncia a los ejemplos y descansa sobre la sola acción de un lenguaje primero y no de un metalenguaje ya hemos hablado muchísimo de el fantasma ¿no? el fantasma negativo del metalenguaje acechando también al ensayo crítico y la resistencia metódica de Bartes a las ilusiones y a las arrogancias del metalenguaje sigue Bartes ¿no? se ha sustituido pues la descripción del discurso amoroso por su simulación y se le ha restituido a este discurso su persona fundamental que es el yo de manera de poner en escena una enunciación no un análisis bueno vuelvo entonces a repito porque esa es una de las mis conjeturas como producto de la relectura no demasiado entusiasta de fragmentos de un discurso amoroso ¿no? estas muy atractivas y muy inteligentes cuestiones de método ensayístico que preceden a la puesta en escena de la enunciación del discurso amoroso creo que lo orienta que orientan ¿no? nuestra escucha de ese discurso la orientan la condicionan la determinan conceptualmente ¿no? si uno hace un ejercicio brutal pero bueno contrasta fragmentos de un discurso amoroso con sangre de amor correspondido de Puig es brutal pero bueno es dos voces que enuncian un discurso amoroso que se dan a escuchar a través de la escritura digo un ensayo y una novela bueno en parte no hay ningún interés en correr los riesgos las venturas y las desventuras de una enunciación de una dramatización genuina este es un simulacro de dramatización y orientado ensayísticamente bueno lo que Barthes anticipa que va a hacer en el libro que está presentando es escucharse al enunciar el discurso amoroso reconocer y circunscribir las figuras de ese discurso que él mismo va a simular enunciar buscando no inmovilizar el movimiento del discurso que es un discurso él dice arrebatado apasionado discontinuo circunstancial el discurso amoroso se resiste a su narrativización a su reducción a historia amorosa ahí hay una cuestión conceptual muy muy interesante y muy afín a todo lo que venimos trabajando sobre el último Barthes muy afín a todo lo que venimos trabajando salvo el relato de la conversión donde ahí se reintroduce les decía el otro día el orden del relato y otra vez hay una pérdida de intensidad noblesca notable en fragmentos en ningún momento Barthes liga el acontecimiento de las figuras a una historia en eso es muy coherente del principio al final a las figuras las caracteriza de un modo creo yo muy muy preciso dice señalan los gestos de un cuerpo en tensión afectiva es decir la figura que son entidades conceptuales buscan circunscribir e identificar un movimiento sin inmovilizarlo que es lo que siempre busca el ensayo así sea el movimiento de la idea o bueno sobre todo cuando se trata del movimiento de la idea configurar conceptualmente argumentativamente un movimiento el movimiento del pensamiento cuando busca acá se trata de configurar el movimiento del discurso amoroso y las figuras serían el recurso que a Barthes le permitiría manifestar el movimiento conceptualizarlo e intentando no inmovilizarlo esta me parece que es una en sí misma es una 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 profesión de fe ensayística de las más entusiasmantes yo leía esto y me daba ganas de hacer algo así también me daba ganas de seguir la lectura pero sobre todo de hacer algo así con algún movimiento en un momento asimila la figura con el concepto imagen del incidente que es un concepto imagen con el que Barthes ya viene jugando desde un tiempo atrás en este caso el incidente es dice Barthes lo que le cae encima al enamorado fuera del relato de la historia de amor de la novela pero tiene que ver por supuesto con lo noveles el incidente bueno que es el modo en que Barthes da cuenta del carácter de acontecimiento de las figuras dice es el resplandor de lo imaginario que atraviesa sin orden y sin fin al discurso amoroso respecto de la historia de amor dice algo muy interesante dice es el tributo reducir el amor a una historia amorosa es el tributo que el enamorado tiene que pagar para reconciliarse con la sociedad para que esa locura que es el enamoramiento sea algo comunicado lo reduzco a una historia en eso como se dice ahora lo banco plenamente a Barthes cuando cuando se resuelve en historia amorosa el amor se transforma en otra cosa bueno la relación gana más terreno el amor como acontecimiento es insistencia insistencia loca en eso creo que el término que usaba arte es muy preciso en este punto remito a la página 6 del cuaderno que he venido usando casi todo el desarrollo del curso para ver cuáles son algunas de las como estamos para ver cuáles son algunas de las ocurrencias anteriores de este concepto imagen de incidente que es bueno es muy relevante en el último martes hay una aparición importante en el imperio de los sismos que bueno en el momento en que el curso de venga seminario Karen Garrote que está escribiendo una tesis sobre no está cada vez que menciona alguno no está se fue voy a tratar de no mencionar a nadie más bueno Karen está escribiendo una tesis sobre arte y Japón y obviamente se va a poder hacer cargo de esto del uso que hace parte del concepto imagen de incidente en el contexto del imperio de los signos pero aparece el imperio de los signos creo que es del año 70 en el año 75 con Roland Barthes en el fragmento titulado proyecto de libros uno de los proyectos de libros es uno que se titularía incidentes como después se tituló un libro que editaron póstumamente que editó póstumamente François Abad que es el que incluye esas entradas del diario que se llaman Noches de París Barthes las titulaba Noches Vanas y aparecen como Noches Vanas en el proyecto Vitanova pero en el libro Incidentes son Noches de París Acá Incidentes dice para ampliar la idea de este libro entre los varios libros con los que fantasea está este dice mini textos pliegues haikus 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 debe ser anotaciones juegos de sentido todo lo que cae como una hoja la idea de incidente o el concepto es menos que un concepto por eso digo concepto imagen como para señalar eso que es menos como un concepto siempre apunta a la configuración de un movimiento vital sutil la escritura del incidente configuraría el trazo de un movimiento vital sutil mate discreto delicado hay un ensayo relativamente poco conocido de Bartes aunque está incluido en susurros del lenguaje que se llama F.B son unas iniciales es un ensayo del año 64 yo imagino que esta es la primera ocurrencia del concepto imagen de incidente en la obra de Bartes y bueno acá se vuelve otra vez a fortalecer esta idea de que la obra es recurrencia variación insistencia porque digamos unos cuantos años antes del último Bartes aparece ya el concepto imagen de incidente es un ensayo raro un ensayo que Bartes no publicó nunca en vida que lo recogen también póstumamente los editores del susurro del lenguaje y es un ensayo que Bartes habría escrito hay una nota al pie que eso lo indica para comentar la obra de un joven escritor en curso que supongo yo que es este F.B pero que finalmente nunca se publicó esa obra hay bueno como como tantos otros ensayos de Bartes este está compuesto por una sucesión de fragmentos hay uno que se titula incidentes y a propósito de los textos de este F.B dice Bartes son añicos de novela ligeros profundos luminiscentes como el mar no cuajan es decir no cristalizan son sutiles remiten a la idea de suspensión es decir toda la vulgata va lo que por obra por obra de profesores como yo se transformó en una vulgata del último parte lo ligero lo sutil la suspensión lo que no cuaja y agrega esto esto otro dice esta escritura la de estos microtextos de este escritor enigmático esta escritura participa de la esencia novelesca porque su brevedad no induce ningún no mismo es decir no son transmisoras de saber no comunican saber como por ejemplo las máximas o las reflexiones esos artefactos de la retórica moralista con los que Bartes tenía una relación muy ambigua porque siempre tiende a rechazarlo se cuida de que el apunte no decline en máxima que la reflexión no se cierre al estilo de los moralistas y tiene un ensayo hermoso sobre la Rochefoucault y el otro el otro bueno no me acuerdo el de los caracteres bueno si alguno se acuerda que lo escribo en el chat que feo como olvidarse Sarmiento bueno si uno fuese francés como no lo soy no es tan grave me sale la Ferrer la puta madre debe ser algo parecido pero bueno obviamente no es la Ferrer bueno en ese ensayo la Bruyere me podría haber salido el queso Bruyere por ejemplo pero bueno la Ferrer había 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 un parentesco fónico notable Bartes tiene un ensayo sobre la Bruyere y sobre la Rochefoucault que está dentro de los nuevos ensayos críticos que es buenísimo buenísimo pero se le nota la falta de simpatía con los moralistas yo como les tengo una simpatía enorme aunque reconozco alguna de las de las limitaciones estéticas o incluso formales que indica Bartes bueno no veo la necesidad de esa reticencia pero bueno el incidente no 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 responde no a a una poética moralista el incidente no no es un artefacto de saber casi no dice nada bueno a estos microtextos dice Bartes se los podría llamar incidentes cosas que caen vuelve a lo que remite inmediatamente el concepto de incidentes al movimiento de la caída de lo que cae sobre algo sobre alguien dice Bartes sin golpe y sin embargo con un movimiento que no es infinito continuidad discontinua del copo de nieve y agrega a diferencia de la máxima en los incidentes no reina la ambigüedad sino el misterio está muy bien está muy bien esa precisión lo atractivo de la máxima suele ser el modo en que está configurada la ambigüedad en un acabado sintáctico muy preciso la ambigüedad queda y la tiene y lleva a que uno abra la máxima la suspensión la suspensión en el incidente cae del lado del misterio no de la ambigüedad es una escritura sin guiño al espectador es decir lo que después Bartes va a atribuir a la novela o ha atribuido a todos los discursos que desea practicar que carecería de arrogancia bueno hay otro fragmento de este ensayo no lo voy a comentar porque entonces no voy a terminar que es el fragmento 6 que se llama general individual particular les recomiendo muchísimo que lo lean bueno porque desenvuelve una idea que está contenida en esta frase que si voy a leer el problema del escritor y es también el problema del crítico ensayista es encontrar una particularidad última a pesar del instrumento general y moral que le ha sido dada esa tensión entre particularidad y generalidad que lleva a algunas definiciones de literatura lleva también a algunas definiciones del ensayo como configuración del pensamiento en trance de búsqueda leanlo lean todo el ensayo todo el ensayo está muy bueno y además es raro tiene esta cosa enigmática de quién sería este bueno y Bartes escribiendo escribiendo a la par de alguien que está escribiendo una obra que finalmente no se va a publicar y él renunciando a publicar el ensayo me parece admirable yo que publico hasta los mails que escribo que haya renunciado a publicar este ensayo en su momento tan 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 bien compuesto y tan tan bien pensado bueno leanlo hay mucha cosa para sacar de ahí bien en la página 18 o sea después de estas cuestiones de métodos que yo llamo cuestiones de métodos preliminares él la llama cómo está hecho este libro hay un anuncio en la página como si fuese un poema se lee un anuncio que es el siguiente es pues un enamorado un personaje de ficción también vandalizo este comienzo parafasiándolo de esta forma es pues un ensayista en pose de enamorado simulando ser un enamorado reflexivo especulativo el que habla y que al hablar se escucha reflexivamente y se comenta y dice Alberto perdón que te interrumpa pero la primera parte de todo esto se cortó se frizó un poco el video digamos te retomamos en la cita creo que hacia el final o a la mitad perdón de qué parte estoy temblando qué fue lo último se frizó y no no escuché nada digamos pero a partir de dónde bueno no 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 podría reponerlo pero no sé qué retomar algún otro que estaba haciendo la introducción a la cita no fue mucho fueron 20 segundos como máximo ah qué suerte yo pensé que era pensé que era todo lo que había dicho sobre las cuestiones de Meto Meiva no no es el 30 minutos no te escuchamos ah bueno ahí se escucha bien sí sí ahí bien ahora voy a estar preguntando cada 10 segundos entonces en la página 18 está este anuncio muy coqueto de Bartes es pues un enamorado el que habla y dice tiene la disposición de un poema no de un hay cupo que tiene cuatro líneas yo digo que del mismo modo en que había en su momento vandalizado la frase todo esto debe ser leído como dicho por un personaje de ficción se acuerdan que la había sometido a una especie de transformación y la había transformado como un párrafo para denunciar la impostura novelesca del Bartes ensayista acá otra vez vuelvo a denunciar la impostura novelesca del Bartes ensayista se ve que esa fue mi misión esa fue mi meta triste en algunos momentos del curso denunciar las imposturas novelescas del Bartes ensayista pero bueno me gusta entonces la transformo de este modo es pues un ensayista en pose de enamorado simulando ser un enamorado reflexivo especulativo el que habla que al hablar se escucha reflexivamente y se comenta y dice como ejemplo de esto tenía varios pero dije voy a elegir uno solo cuando preparé hace ya era como dos meses cuando estaba preparando el curso y estaba en este momento por mi naturaleza obsesiva reuní como cinco casos de lo mismo con este creo que alcanza son ejemplos de ambivalencia entre simulación y reflexión y sobre todo de la preeminencia de la reflexión sobre la simulación dramatización no es que no la haya no es que a veces no esté lograda pero insisto está siempre condicionada por intereses ensayísticos en tanto el ensayo siempre es escritura de saber y la dramatización no necesariamente ni la mimesis bueno ni la dramatización ni la mimesis hago un comentario a propósito del fragmento en la calma tierna de sus brazos que está entre las páginas 24 y 25 es un fragmento en el que creo que a propósito de una anécdota personal vieron que los el desarrollo de las figuras todas tienen un argumento y hay una especie de 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 bricolax de anécdotas referencias reflexiones por supuesto que es muy rico en términos de experimentación ensayística tal vez el tema no me haya convocado tanto digo porque me interesó tanto más Roland Bar por Roland Bar ni aquí hablar de la cámara Lucy bueno en este fragmento Bar se refiere a la irrupción de lo genital y con lo genital entra el querer asir la voluntad de dominio en el vínculo amoroso la irrupción de lo genital en el abrazo infantil que prorroga el incesto hay una situación hay una hay un momento en el que el cuerpo del enamorado se entrega infantilmente al otro y en ese y ahí en esa circunstancia se suspende toda voluntad de dominio dice pero de pronto por el calor del encuentro de los cuerpos irrumpe la genitalidad y con la genitalidad irrumpe la voluntad de dominio la intersubjetividad que es lo que arruina el enamoramiento digo como ironía y entonces Barthes concluye soy entonces dos sujetos a la vez quiero la maternidad y la genitalidad el enamorado podría definirse como un niño que se tensa tal era el joveneros lo que se lee en el fragmento es como ocurre en muchas reflexiones de los moralistas es un gesto autoreflexivo fuerte soy esto en tanto enamorado soy esto quiero la maternidad y la genitalidad es decir soy un sujeto ambiguo el yo del discurso el yo del discurso ensayístico asume la ambigüedad y la división pero no se muestra descompuesto por ellas como por ejemplo puede ocurrir con una voz narrada por Puy si es la de un enamorado no está dramatizada ni la ambigüedad ni la división está señalada está reflexionada está conceptualizada de una manera muy convincente pero la dramatización sería otra cosa sería si Bartes cumpliese con lo que dice con lo que había anunciado sería la puesta en escena de esta ambigüedad no la reflexión sobre la ambigüedad bueno tenía unos cuantos casos de esto mismo pero todos apuntaban a lo mismo que era la preeminencia de lo reflexivo sobre la dramatización avanza un poquito salvo que me digan que están repoderidos porque bueno la última clase es la que va a estar dedicada a Bartes y la escritura del diario y en particular a la lectura del diario de duelo porque es el documento diarístico más importante con el que contamos y además porque bueno nos interesa era el título del curso yo por ahí me lo olvido las escrituras del duelo pero bueno lo vamos a contextualizar ese ejercicio de lectura del diario del duelo comentando bueno distintos momentos del vínculo del diario con la perdón del vínculo de Bartes con la práctica del diario o la reflexión sobre la práctica del diario que aparece a lo largo de toda la obra pero bueno sobre el final aparece como una de las posibilidades que se le abre al ensayo para transformarse en novela y que Bartes desecha tanto en la preparación de la novela como en deliberación deliberaciones lo vamos a comentar no sé si tan detenidamente pero hay dos o tres argumentos de deliberación que lo vamos a comentar para discutirlo sobre todo todo lo que tiene que ver con la cuestión de la sinceridad a Bartes le parece que una falla del diario no habla de falla en uno de los textos que estarían dentro de este corpus Bartes y la escritura del diario que es un texto muy interesante es una reseña que escribió Bartes a la publicación de un libro de Alain Girard que se llama El diario íntimo es una monografía de un sociólogo sobre el diario creo que es uno de los primeros textos de referencia sobre la escritura del diario al que todos refieren al que todos hemos referido Bartes escribió una reseña muy muy interesante y que está en variaciones sobre la literatura en esa compilación que se llama variaciones sobre la literatura en un momento dice el problema de la sinceridad es la crux el meollo del diario de la escritura del diario la imposibilidad de ser sincero y la voluntad al mismo tiempo de serlo eso reaparece en la preparación de la novela cuando hace referencia a propósito del diario de Gide al diarista como actor de escritura que es un concepto brillante para leer diarios y para leer ensayos y supongo que para leer otras tantas cosas pero en deliberación la crítica psicoanalítica ideológica a la pretensión de sinceridad parecería ser una de las razones que a Bartes lo desalienta respecto de las posibilidades estéticas de la escritura del diario bueno lo vamos a comentar ahí hay algo erróneo o hay más que algo erróneo hay como miopía no ve lo que él mismo ha escrito sobre Gide por ejemplo y a propósito justamente de los distintos niveles por los que el problema de la sinceridad pasa en la escritura del diario de Gide bueno hago una como una aproximación al tema y diez minutos y corto para no tener que porque esta sería mi parábasis ¿no? a es una parábasis y mediación porque también mediación con lo que venimos trabajando parábasis para la exposición sobre Barte y la escritura del diario hasta ahora hasta ahora venimos hablando de la novela la novela con mayúscula el monumento a la piedad el monumento a la figura de la madre y al amor de la madre y a la madre como amable en términos espirituales ¿no? vieron que las tres los tres rasgos que definen a la novela a partir de mucho tiempo he estado acostándome temprano son de orden espiritual no formal la especulación formal acerca de la novela que se quiere escribir aparece sobre el final ¿no? de la primera parte de mucho tiempo he estado acostándome temprano y después se amplifican la preparación de la novela en mucho tiempo he estado acostándome temprano la especulación formal sobre la novela aparece ligada a la búsqueda proustiana de una tercera forma entre el ensayo y la novela ¿no? que sería para Bartes no lo dicen estos términos pero es lo que da a entender la forma conveniente de contar una vida si el propósito es contar una vida la propia vida o la vida la forma conveniente sería esta tercera forma entre el ensayo y la novela iba a traer una cita de José Luis Pardo me la olvidé y bueno no creo que la vaya a recordar pero dice él dice en un momento la literatura es el arte de contar la vida de contar con la vida es decir al relatarla al registrarla contar con la vida para hacerlo ¿no? de darse cuenta de ella de tenerla en cuenta ¿no? contar con la vida contar la vida darse cuenta de la vida las tres cosas tienen que converger ¿no? para que la vida pase por la literatura desde el punto de vista de esta forma vacilante entre el ensayo y la novela la vida sería dice Bartes una constelación yo agrego móvil de circunstancias y figuras ¿no? es desde esta caracterización tan feliz de la vida que yo impugno la retórica de la conversión ¿no? la falta de espesor vital y novelesco que tiene la retórica de la conversión por reintroducir la lógica del relato las metamorfosis las mutaciones no ocurren así no ocurren según la lógica del relato de hecho no ocurren nunca ante alguien han ocurrido y se observa que eso ha ocurrido ¿no? las mutaciones las conversiones siempre las realiza otro por uno y uno tiene que vivir las consecuencias otro por supuesto que no es ningún otro sino otro de uno entonces ligando ¿no? esta idea de bueno la forma vacilante de contar una vida Bartes propone una estructura rapsódica para la novela y es esto también lo que se va a amplificar en la preparación de la novela en la preparación de la novela ya lo dije el otro día aparece la referencia por primera vez a la idea de la novela de Nofaris en particular ¿no? decimos de los románticos animales pero es de Nofaris que bueno es justamente la novela hecha con costuras de fragmentos heterogéneos que en el caso de lo que Bartes lee en Proust y proyecta para su propia escritura en ese momento responde a la lógica de lo que llama el sueño consciente ¿no? de una lógica de la ensoñación de la vacilación y del descentramiento es decir que tiene que operarse una desorganización del tiempo cronológico del tiempo biográfico bueno que es precisamente lo que reintroduce ¿no? la idea de conversión el tiempo cronológico el tiempo biográfico lo que aparece y esto creo que es la cuestión formal más más importante para cualquier escritura rapsódica es la idea de que el ritmo es el principio constructor antes que cualquier temática que cualquier motivación la composición rapsódica responde a principios rítmicos que por supuesto hay que hallarlos en la composición ¿no? y va a ser esa pauta rítmica la que vuelva a esa configuración rapsódica el modo conveniente de contar algo de la vida por ejemplo el duelo por ejemplo el duelo como ocurre en el diario de duelo o bueno como ocurre en otros textos los fragmentos además de sucederse responden unos a otros hay resonancias hay armonías desarmonías convergencias divergencias las cuestiones rítmicas digamos según mi modesta experiencia de escriptor rapsódico simulando ser un diarista las cuestiones rítmicas son son muy complejas son muy complejas porque claro ahí si interviene con todo su carácter vacilante cierta apuesta a lo sensible esto aunque fue registrado tal día va a tener que pasar a otro para que resuene con aquello y que la resonancia no sea solo temática sino que tenga que ver con el tono con con el gasto o el ahorro de discursividad bueno los problemas de ritmo en cualquier composición son decisivos en las escrituras rapsódicas se vuelve muy evidentes lo que se agrega en la preparación de la novela y es fundamental a esta reflexión sobre la forma de la novela es la referencia al presente a la vida presente y la referencia ligado a la vida presente a la práctica o la técnica de la notación que buscaría dice Bartes la notación la notación del acontecimiento presente del incidente presente captar una viruta del presente tal cual salta a nuestra observación a nuestra conciencia ¿no? el arte o la técnica de la notación sería el de el registro de una viruta del presente algo que se desprende del presente en el momento en que impacta sobre nuestra sensibilidad o sobre nuestra conciencia ¿no? la notación reflexiona sobre el presente pero no es su fuerza estética la de la reflexión sino la del registro configurador de ese despunte del presente por supuesto que es un arte muy difícil el de la notación en este sentido con este valor estético bueno esto que leí recién está en la página 141 para que después lo ubiquen en ese momento Barquez hace un rodeo muy largo a través del haiku como ejemplo de la notación del presente de la notación digamos de elementos tenues de la vida real no de cualquier presente esto también más adelante Karen ya nos va a instruir más sobre esto pero en la preparación de la novela claramente es como un rodeo un rodeo que tiene que ver por supuesto con las preferencias de Barquez pero bueno es una entrada muy particular a la cuestión de la notación porque el proyecto de novela tal como Barquez lo va a desarrollar en Vita Nova parece estar como a caballo entre la lógica del relato y la del incidente como registro del despunte tenue hay dos señalamientos a propósito de la notación que hace Barquez que yo creo que son bueno fueron para mí muy inspiradores casi todo lo que escribí sobre diarios de escritores está desgajado de acá él lo deriva del arte del haiku como registro de lo contingente el valor de la contingencia es uno de los valores asociados a la notación la contingencia dice Barquez refuerza la certeza de realidad la sensación de que algo real saltó al lenguaje no se lo podía decir de un modo más preciso y ahí se para la notación de cualquier poética de la mimesis como representación lo que la notación captaría es el modo en que algo de lo real impacta en el lenguaje no es el lenguaje representando algo de lo real sino el lenguaje como superficie en la que el despunte de algo real presente impactó y la notación daría cuenta de eso de ese impacto en el momento en que está ocurriendo o tratando de producir a eso llama parte certeza de realidad tratando de producir la ilusión de contemporaneidad entre el acontecimiento y la escritura de la notación después después en otro momento dice que la práctica del Heikuk es la de la individuación la individuación es la singularización es lo que descompone deshace fragmenta pulveriza al individuo en este sentido es una práctica del matiz del registro de la diferencia sutil y ahí la noción de matiz como diferencia sutil comunica el vacío y la intimidad y esto dice Barthes transmite sensación de vida sentimiento de existencia el registro del matiz como diferencia no identificable en términos de diferencia relativa sino como diferencia sensible en el sentido de de aquello con lo que comenzamos de Pater el matiz como diferencia sensible y en ese sentido remite algo íntimo pero al mismo tiempo vacío de sentido transmite sensación de vida sentimiento de existencia por supuesto esto también depende de el efecto de suspensión en la página 97 y con esto termino y no lo puedo creer pero hice lo que me había propuesto por primera vez en años a propósito de la naturaleza circunstancial del haiku Bartes citando no recuerdo qué autor conjetura una posible articulación entre la escritura del haiku ese tipo muy particular de notación porque es un modo absolutamente particular con el diario personal la idea del haiku como desecho errático dice un relieve del tejido cotidiano individual bueno esto lo vamos a seguir explorando esta posible yo diría improbable improbable articulación de la poética del haiku con el ejercicio de la práctica del diario hay cuestiones formales convergentes parece que también hay diferencias sustanciales de hecho si ustedes bueno leen el texto que se llama incidentes dentro del libro incidentes hay un texto que se llama incidentes que son notaciones de vivencias de cosas vistas vividas por Bartes en Marruecos bueno lean eso por ejemplo y contrastenlo con la lectura de noches de París esos fragmentos de diario van a ver que hay dos bueno dos realidades formales y afectivas completamente diferentes algo de la poética del incidente puede aparecer en un diario entre otras cosas todo el diario responde a la técnica digamos la composición del diario responde a la técnica de la notación pero no toda notación responde a la poética del haiku y del incidente ahí creo que lo dije bueno ahí terminamos entonces la próxima clase que va a ser la última bueno ya ya lo anuncié repetidas veces repaso si quieren cuáles serían los textos que voy a tener como referencia voy en orden de mayor importancia a menor importancia el diario de duelo de liberación la preparación un momento de la preparación de la novela el de la transmutación de la vida en obra y sobre todo el momento en el que porque no hay mucho quiero decir no es que haga un gran recorte sino que voy a ese momento este momento de 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 la lectura del diario de Gid el primer ensayo publicado por Barthes que es Gid y su diario es un ensayo de la década del 40 ahí se van a hacer algunas referencias muy circunstanciales bueno y lo que había mencionado antes la reseña al libro de Girard después bueno para para la lectura de otros ejercicios diarísticos de Barthes está Noches de París después está el diario de Viaja a China pero es un caso aparte quiero decir yo lo leí y lo leí con bastante interés pero es más una agenda que un diario y bueno tiene su interés es aburrido porque fue un viaje muy aburrido el de ese turismo político pero bueno para el barthesiano impenitente tiene tiene cosas muy atractivas pero es más la lectura va más por el lado del documento biográfico por lo menos es la que yo pude hacer en su momento no lo pude leer como acto literario o en los bordes de la literatura lo leí como documento biográfico documento del fastidio documento también de la estupidez ideológica del arte tiene cosas muy también involuntariamente graciosas bueno no importa no las comento pero bueno no para la clase que viene no han leído eso con que hayan leído el diario de dolor y de liberación estaría buenísimo porque bueno les van a resonar más cosas uy había muchísimas cosas en el chat la casita está marcada no esperen voy a buscar Leonardo Berneri citó un poema mi vejeza comentaba tú te acercas a mi infancia es una canción a la madre qué fea me parecen todas estas asimilaciones de madre con hija me resultan tan espantosas es una canción es una canción de Fernando Cabrera sí pero dedicada a la madre sí a la madre qué feo bueno no sé es cuestión de sensibilidad me sale decir se ve que hay algo femenino en mí porque recuerdo las referencias por ejemplo en textos de mujeres siempre cito el mismo porque me gusta muchísimo el diario de Annie Arnoux que sigue la agonía de la madre no he salido de mi noche justamente donde uno de los motivos es la resistencia a tener que actuar como madre de la madre sabiendo que no va a haber otra cosa y bueno yo me resistía a actuar como padre de mi papá en la misma situación y a la infantilización del progenitor digamos a la infantilización del progenitor supongo que la referencia era cuando se cortó hay un qué maravilla que no sé a qué corresponde pero me encanta lo suscribo sea lo que sea espero que sea algo que dije supongo que no debe ser algo que cité no quiero que me lo aclare me quiero quedar con ese qué maravilla y nos despedimos bueno la próxima entonces terminamos ah bueno no después hago un anuncio para lo del seminario pero lo hago la próxima porque ah bueno no se fueron tres no más de los 33 que había el seminario o sea en el seminario va a haber expositores y asistentes los expositores son una serie de jóvenes investigadores críticos que ya habían hecho propuestas a unas jornadas o artes que nunca se van a realizar por culpa de la maldita pandemia ya nos reunimos una vez hace tres años y nos íbamos a volver a reunir y era muy importante el convivio la reunión y estar juntos se logra con el catering la otra vez se logró con el catering había un catering continuo ininterrumpido y entonces los jóvenes que son unos hijos de puta se quedaban y se escuchaban entre sí esta vez teníamos preparado un hiper catering porque sabíamos que como ya estaban avisados iban a querer ir igual iban a manotear las cosas y se iban a ir pero bueno vino la pandemia y no nos dejó entonces bueno apareció la idea del seminario como del seminario virtual minga de catering y qué sé yo vamos a ver cómo se puede condicionar la asistencia la asistencia a las exposiciones del otro ese sistema y la participación entonces bueno van a exponer la próxima la próxima puedo hacer un avance porque ya están las creo que son casi 15 exposiciones y ya están más o menos definidos los temas yo lo que iba a invitar a quienes hayan asistido al curso a los que quieran participar en principio como asistentes que asistan yo creo que va a ser una prolongación de las cosas que venimos charlar que vinimos charlando en el curso y obviamente de otras interlocuciones que nos manden los sanguichitos a casa sí pedidos ya a la misma hora no el seminario el seminario va a comenzar en junio y va a ser los sábados de 10 a 12 de la mañana porque no había forma de de conciliar otro horario va empecé a consultar cuando vi que venía muy complicado dije sábado a las 10 y el que no puede se lo pierde y todos pudieron así que bueno después después les voy a dar como unas indicaciones para cómo sumarse pero lo hago la próxima pinta muy bien digamos los los implicados están todos muy entusiasmados y van a trabajar ellos yo voy a estar ahí sosteniendo diría Bart las transferencias horizontales si si se cagan no voy a estar ahí que yo monitoreando no sé haciendo qué cosa qué sé yo pero voy a estar robando la palabra bueno dejamos por hoy nos vemos el martes próximo y concluimos hasta el próximo martes